¡Venga al Ecuador! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡La chica cumbiamera! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ese tema para el famoso look y su gran amor prendita! ¡Siempre caricia de corazón la banda sin nombre! ¡Dice! ¡Ey! Caricielos de corazón ¡Chicas fantasmosas, normal, leal, bari! ¡Y el famoso padre! ¡Parecho de cascos! ¡Toda la dinastía rosa siempre contigo! ¡Caricia! ¡De puro corazón! ¡El pache con los niños fantásticos de corazón! ¡Ey! 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 ¡Siempre apoyando sonido caricia de corazón! ¡Ey! 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 ¡El Samurai Naciones Unidas! ¡Y la banda de la cuarenta y seis poniente pura Robin Hood! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar como dices! ¡Hoy y siempre la banda sin nombre de curreros! ¡Darío Matapatos, el Nenuco, su carrera, el Chocorrol! ¡El Cezón Crogoso y el famoso Hernán! ¡El Canelo Martín, el Niñote! ¡Ey! 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 ¡Mira qué bonito dibujo del caricia! ¡La famosa artilla panzana, mis chamacos! ¡Sin amor, 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 amor! ¡Porque el sapo le dijo a la rana! ¡Ya llegó la banda más marihuana! ¡Y los pitufos y este tacto que es la banda más sabrosa! ¡Y que fuma de la festosa! ¡Y los ojitos tristes, esa pitufina y Andrea! ¡Necros de Arcececa, el Vampiro, Piraña, amores! ¡Y su hermana Soto! ¡Pantos desconocidos forever! ¡Mari Martín en la de los ojitos bonitos! ¡Atericia! ¡Primos de tres cruces! ¡Porque en el 2019 una historia en el 2020! ¡Una victoria en el 2021 seguimos haciendo historia! ¡En el 2022 seguimos reportando con la artilla panzana! ¡A las unidas, la Tlaxcala, la Grifa! ¡Chela, Chelita, mi comadre! ¡Esta noche los famosos escatos de Guamalala! ¡Perros del mal, los niños sin cerebro! ¡Rusos chicos alucin cortesía de los chamacos Gaspi! ¡La pate de Zaragoza! ¡Pata de Guamalco famoso cumbo! ¡Su pequeña gloria de Anaer! ¡Con la cumbia de la cumbia psicodélica! ¡Cumbia de no puedo olvidarte ahorita le complacemos! ¡Atericia! ¡A qué pincha te vas, oíste! ¿Para qué me das de fumar, botín? ¡Para los izquierdas de la zona sur! ¡Chabelito Torre! ¡Esta noche trae el Mix, el Patilla, Saborita y Unión! ¡Este chicharrina, serbosa, Rosmery, Torres, Dulcecito Martínez! ¡Yézica, Torres, Janet y su chulo corazón! ¡En todo el escuadrón de la 99! ¡Siempre con el pinche Caricia! ¡Caricia! ¡El famoso Cholis! ¡Los malditos duques caricieros de corazón! ¡Inseparables peluches de guerra, pachi, churro, el hippie y el pelucha! ¡Para el patiñoño chato! ¡Este Tyson, San Isidro, caricieros de corazón, publicidades, Casper! ¡Oh, cariciero de corazón! ¡Toda la chimpimaría, chimpita y unidos en mi carrera, el famoso Puyo! ¡Para el de Peán, el poncho, el famoso Gil, el estrón! ¡El patito, puñequita, Vicky Oscarín! ¡El famoso Degno, Jitos Pata! ¡Pane, chica, Ferrari! ¡Pau y la famosa Ebay, Paris! ¡Para el de Peán, Alicia! ¡Échame agua, boli! ¡Chaparros, un gran amor, vale, chique! ¡Esme, mayas! ¡Para el boy, el calamardo, Pepe, Nando, Jonathan, Pikachu, Unapulco! ¡DJ Carnitos, el chaneque, Chulo, Cristón! ¡Parta, la reina y vinájera! ¡Pato, Pablito, grande! ¡Para empresa, que se ve a 26! ¡La plana, odiada! ¡Malditos, piojos! ¡Tarán! ¡Caricia! ¡Ay, va, ay, va! ¡Vamos a bailar para el Barrio Bajo! ¡El bato, su gran amor, la hermosa Jenny! ¡Desconocidos, su breve de Chali, su gran amor, la hermosa Diana! ¡Para el reino, Jeljera! ¡El báster, malditos, duques! ¡Mi compadre, Pato, la banda sin nombre! ¡Esa noche, para el famoso Pato! ¡Y todos los de Organización Aguales, la gente de Santo Tomasito Chautla! ¡Hoy, mañana, y siempre banda sin nombre! ¡Qué burreros, Darío, Matapato, Seviluco! ¡Para su canal, el Chocorrot! ¡Aneces, Ocro, Oso y el Hernán! ¡El Canelo y el Martín, Iñones, los chapacos sin amor, 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 amor! ¡Cucumbia, cumbia! ¡Miernos y Warriors, Giovanni de San Miguel, la trampa del infierno! ¡Llegó el famoso Armando, el Satán, el Ryder, el Furcio, el Claracín! ¡Chicos Forever, Macri María! ¡Siempre caricieros de corazón! ¡Ay, caricieros de corazón! ¡Uy, pues perdón! ¡Llegó la buena del amor! ¡Chicas Bratz de corazón, la pequeña Anita! ¡Mi comadre, Lupita, la bizcocho! ¡Vamos a bailar las chamacas sin nombre! ¡Mi corazón, Johanna, Males, India! ¡Esa noche con la voz de ardilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla panzona! ¡Mierda, Bautista, el Galleta y su esposa! ¡Esta noche a la Celi Naye! ¡Para Tetele, César, la Chipi María, Chipi del 1 y 2! ¡Los patitos y ojos de Chaparro, su gran amor, la hermosa Vale! ¡Ya se va! ¡Llegó la banda de la piedad y ganan el chueco! ¡El que ya no manda por el mandado al cuino! ¡El perro Santo Tomasito Chauta! ¡Ya nos vemos en julio! ¡El Zamón y Chabelo, Torres, Patillas, Metálicas de la Popular! ¡Chicharrita, el Huicho, Armando, Pierros y Guarrio! ¡Jonathan, que sabrosos de Aguasata! ¡Zona Sur! ¡Ya presentes! ¡Siempre Caricia de Corazón! ¡Esa noche los chamacos sin amor, el Millonario y el Manuel! ¡Para el Cukicho, Correre, Cristian, Jesús! ¡Chicharón! ¡Y mi hermosa güerita de la Zona Sur, la pequeña ama y la famosa Carlita!